ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho así es estamos de regreso en el programa de los desvelados salud especiales a todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles en sus hogares las líneas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero un ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete así es a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos a Ishtar ándale vamos a saludar a Ishtar muy temprano Ishtar qué tal cómo está muy buenas noches bienvenida al programa de los velados cómo se encuentra pues muy bien gracias por recibir mi llamada Víctor Clarice es un comentario de una persona que vive en Norte Carolina que se llama Vicente Sánchez no es familiar mío pero es un cliente me estaba diciendo que en las montañas de ahí en la montaña color que se llama Brown Mountain la cerró el gobierno porque habían bajado unas naves en el dos mil once y que estas naves estaban en un túnel y estaban comenzando a parar los carros matar la gente les echaban una luz blanca sobre las personas y las personas caían muertas porque les quebraban como todos los huesos luego ellos se alimentaban de la gente que estaban matando ajá dice que está cerrado toda esa área para que la gente no pase a esas montañas que porque ha habido muchísima gente desaparecida aquí la pregunta es será verdad todo esto ojalá que Rubén Uriarte pueda decirnos algo sería ser interesante eso esto fue en el dos mil once en las montañas Brown Mountains en Carolina del Norte sí ajá y luego dice que fue un chamaco con su familia con toda la familia sí y se lo llevaron arriba y el muchacho pudo llevarse una videocámara y comenzó a grabarlos y luego lo aventaron lo aventaron ya muerto pero la videocámara le levantó un soldado del gobierno y que este ahí había muchas pruebas dicen señores que no sé cómo lo sabe pero dice que la realidad es mucha la gente desaparecida en el área porque hay una hay un caso muy interesante en Brasil creo que ocurrió en el 1977 78 que le llaman actualmente operación Prato y esto esto sucedió en un área amazónica ya en en Brasil y lo 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 que sucedió precisamente fue básicamente que hay en esa área de del Amazonas hay una población un poco aislada y empezaron a reportar que las personas estaban siendo atacadas por un tipo de esferas luminosas que lanzaban un rayo al área del pecho pero sobre todo a las mujeres fue tanta la pues la conmoción en esa población que mandaron llamar a a la policía y la policía ya comprobó de que algo estaba sucediendo en el pueblo y llevaron militares a esa a esa comunidad entonces los los militares pues iban ya armados iban a ver qué estaba sucediendo y efectivamente lograron mirar de que estos objetos llegaban a esta a esta población y atacaban le digo principalmente a mujeres dejándoles le digo esa marca en el en el pecho porque tiraban este este rayo según lo que me dice lleva air es que el comandante de de esta grupo militar que llegó ahí a defender la población pudo hacer contacto visual con una nave más grande y es un caso muy interesante que se me vino ahorita a la mente con lo que me está mencionando este y tal porque si ha habido casos de de ataques en este caso no de que coman humanos pero que si han atacado entidades posiblemente extraterrestres a a seres humanos bueno pues entonces dije que son naves triangulares que no son esferas son naves triangulares lanzan un rayo de luz blanco levantan a la gente como en alto lo 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 evitan luego lo sueltan y ya caen muertos porque les quiebran todos los huesos no sé cómo él sabe eso pero él dice que los que los que han encontrado tienen todos los huesos quebrados están mordidos comidos le sacan la sangre los ojos la lengua o sea los devoran en partes y dice que ha estado ocurriendo le ocurrió a un niño y a su papá que estaban ahí acampando el señor desapareció en el 2011 y lo encontraron en el 2012 con barba desnudo y perdido de la razón y el chamaquito apareció y dijo que lo llevaron a la nave y estaban experimentando con gente y que comían gente y este muchachito hizo estas declaraciones en el pueblo y se regó ahí entre la gente creo que disparó el muchacho y dice que ahí está cordonado todo ese lugar por por los militares que lo quieren hacer pasar la gente y que no han podido controlar esta situación pues está raro porque no la verdad no yo no he escuchado nada al respecto y si algo así hubiera sucedido ya sabe que esto corre como pólvora no de repente sale alguna información por ahí y y se empieza a esparcir no sé hasta qué grado esta persona podía ser tan tan creíble pero pues era cuestión de buscar a ver si hay alguna información al respecto y no sé si es mentira simplemente recibí el comentario y la persona está muy afectada porque dice que pues se asustó mucho de él claro claro pero no le ha enviado no sé recortes de periódico alguna información que en la población o cerca de del área están diciendo algo no sé alguna notita al respecto porque pues eso daría que los extraterrestres que son son altos como de cinco pies de altura son como los gays pero la cabeza es más grande y larga y son más blancos ajá eso que me dijo claro pues no sé déjeme preguntarle a ver si encontramos a rubén a ver quién nos comenta al respecto pero y a ver si algún desvelado encuentra alguna información porque le digo yo no yo no he visto nada de de esto en en algún lado y estar si yo nomás se lo comento porque me lo dijo claro y puede ser que yo hable con él más tarde y se comunique con ustedes o les mande más información sería importante para ver de qué de qué se trata y de dónde viene todo esto estar pues vamos a averiguar os digo suena interesante pero si si ha habido casos de de ataques extraterrestres a a humanos anteriormente sí estar pues a ratito nos escuchamos con los horóscopos gracias muy amable por recibir mi llamada no no al contrario estar muchas gracias por pasarnos la información siempre interesante por los comentarios de de estar no cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós nuestra línea telefónica de la unión americana de la república mexicana recuerden que pueden marcar el cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete si ese ese caso de operación Prato si no mal recuerdo si se llama me lo está comentando este J.J. Bayer que es el director de la revista UFO allá en Brasil y él fue a hacer una investigación fue a buscar al al comandante o el capitán en aquel entonces de del batallón o que fue a investigar este caso ahí en esa parte de la selva amazónica logró platicar con él y a los días lo suicidaron no y amaneció muerto en su en su casa entonces pero ya había hablado con AJ y le dio mucha información muy muy interesante respecto a lo que había pasado y si no mal recuerdo mencionó el de que él había visto no un objeto no recuerdo si había hecho contacto con estos seres pero que si había visto una una gran nave en en esa en esa área no y es un caso muy muy interesante les digo de de los pocos que hay de ataques extraterrestres a a humanos no en este caso pues ver lo podemos ver como un ataque pero pues algo estaban haciendo estos estos seres les invitamos también a que sigan enviando sus mensajes a través del correo electrónico victor arroba desvelado punto com siempre es importante pues saber qué está pasando precisamente con ustedes muchos desvelados estuvieron enviando fotografías del atardecer de de ayer después del sismo en méxico y son fotografías muy muy impresionantes muy interesantes agradecemos a todos ustedes que se tomaron el tiempo de de enviarlo y subirlo a la página muchos desvelados pues compartiendo estas fotografías que menciona alejandra benavides dice a mí me sorprendió también lo espectacular del atardecer dice me parece fuera de lo común y me puse a observar que nadie hacía eh nada o nadie decía nada pero toda la gente a mi alrededor estaba mirando tal maravilla y las fotos son espectaculares no un amarillo rojizo o rojo amarillento muy muy bonito así que muchas gracias a alejandra benavides a dulce ábrego y bueno pues a todos los desvelados que nos enviaron sus fotografías y sus puntos de vista rubén espino rosario ponce también serpiente atlante y bueno pues muchos desvelados compartiendo sus fotografías muchas gracias vamos a la pausa regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el único y original programa de los desvelados para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con víctor camacho ya regresan así es seguimos aquí en el programa de los desvelados en esta noche por supuesto agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero un ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete perfecto y a través del correo electrónico pueden escribirnos victor arroba desvelado punto com tenemos a rubén uriarte a lo localizamos entonces vamos a saludarlo en esta noche a rubén qué tal cómo estás muy buenas noches bienvenido al programa de los velados cómo te encuentras muchas gracias víctor aquí aquí en california aquí apenas estoy en la yarda aquí cortando nopales anda el cortando nopales ya a esta hora imagínate bueno pero pero te agradecemos mucho este Rubén que hayas recibido nuestra nuestra llamada y sobre todo bueno para aquellos desvelados que tal vez no lo conocen Rubén Uriarte es director de MUFON en el norte de california MUFON es una de las organizaciones más antiguas más antiguas y más fuertes dentro de la investigación del fenómeno ovni aquí en los estados unidos nos llamó estar hace unos unos minutos este Rubén y nos estaba comentando ella de que se enteró de de que había una situación en Carolina del Norte en las montañas Brown Mountains allá en ese estado donde se había dado una situación de ataque de extraterrestres hacia humanos entonces yo nunca había escuchado de eso en en Carolina del Norte sé que hubo una situación en Brasil de de ataques de extraterrestres humanos pero queríamos saber si tú tenías información de 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 algo así que hasta se los estaban comiendo supuestamente wow bueno Víctor de hablando de este este tema sobre el fenómeno es algo más oscuro más feo verdad y y hay un señor que se llama butch wulkowski y él es el director del centro de investigación ahí en el estado de pennsylvania y él ha estudiado los mutilaciones de los humanos y y está viendo y yo lo conozco muy bien y si investigador muy serio y él tiene varios puntos de información no estoy seguro si este caso de de norte carolina como pero ahí en pensio deña él investigó un un caos 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 de 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 un un caos 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 un ca Bueno, regularmente la mutilación de ganado en los Estados Unidos, los reportes que ha habido tanto en Estados Unidos como en otros países, incluyendo Argentina, que es otro de los países donde más se ha dado mutilación de ganado, supuestamente extraen la lengua, extraen parte de la cara del animal, también muchas veces la parte del ano del animal o el vientre, ¿no? Y estos casos que este señor encontró eran casi igual. Los órganos eran quitados y casi, es un caso muy feo que encontró. Pero, y también, you know, puede ser algo de crimen, resulta de algo o de oculta, pero también este señor dice que no, es que hay posibilidad que son los sexuales que están haciendo esta cosa muy fea. Mutilación de humanos. Sí, y que dice también, Victor, yo no sabía esto, que él era un fotógrafo de combate en el tiempo de la guerra de Vietnam, y que él fue en un rescato de un bombero BB-52. Sí. Y que ahí encontraron los cuerpos de los tripulantes, los americanos, los pilotos, ahí muertos. Ajá. Pero que él descubrió que los cuerpos eran mutilados. También. También, ya en ese tiempo, Victor. Ok. Y que, y también, ya sabemos que pasó en Brasil, en Guarapirá, en ese lugar, en Brasil. Sí, sí. Encontraron también el autopsio de un señor que también estaba mutilado. Ok. Entonces, sí ha habido casos. Digo, en este caso, pues no sabemos ciertamente si fueron extraterrestres, pero las características de estas mutilaciones humanas son muy parecidas a las mutilaciones de ganado. Sí, Victor. Y, pues, es algo que, puede ser, el señor está preocupado porque hay tantas personas que están perdidas en los reportes, muchas personas que han perdido cada año. Claro. Que puede ser, si es, no es parte de la abducción. Claro. Con el fenómeno. Bueno, fíjate que, bueno, también tenemos muchos casos de desvelados que han cruzado la frontera. Tú sabes que, pues, la gente arriesga su vida para cruzar de México hacia los Estados Unidos y muchos de ellos cruzan por el área del desierto, que son lugares inhóspitos y muy peligrosos, ¿no? Sí. Y hemos tenido reportes de personas que han cruzado por el desierto y que han visto objetos aterrizar o que han tenido encuentros cercanos con estos objetos. Y a veces uno pensaría que mucha gente que desaparece en ese cruce, pues, ya sabes que mucha gente, no sabemos qué pasó con ellos. Y también, pues, ya sabes, también, también en los lugares, los granjeros, también hemos recibido reportes como, sí, ya en estos lugares solos siempre hay algo que está pasando. Entonces, yo me recuerdo de un reporte que me dio un policía que ya se está retirando ahí en Los Ángeles. Es que una vez que él encontró allá en las montañas en un lugar de crimen, es donde encontraron un cuerpo que se le hizo muy raro porque ahí estaba el cuerpo de un señor, pero que estaba, pero que estaba como cortado o perdió parte del pie, pero que era limpio la cortada, que no tenía nada del músculo o nada, que como era sugería. Pero un cuerpo así, porque he tirado allá en las montañas, pero era una cosa muy... Extraña. Muy extraña, ya. Ok, pues me imagino que ha de haber casos que de repente, tanto la policía como, pues, otras personas que se dedican a investigar esto, me imagino que han de encontrar que, pues, son muy extraños y en este caso no sé cuántos de ellos estén relacionados o tengan información de la mutilación de ganados y que podría relacionarse a que posiblemente el origen de esas muertes, pues, sea la misma que el ganado, ¿no? A ver, creo que ya se perdió la llamada ahí con Rubén. Rubén, ¿estás ahí? Sí, sí, es que... Ah, ok. Sí, pues, no sé. Entonces, sí hay casos de mutilación humana, posiblemente podemos achacar a los extraterrestres. Sí, puede ser que hay relación, Víctor, y como dice este señor, y voy a... Yo te mando el website de que este señor está siendo este investigador, y hay otros casos también. Bueno. Pero, es que, bueno, ya sabemos que el fenómeno siempre tiene algo muy extraño, a veces es algo muy oscuro. Claro, claro, y a veces, pues, nadie quiere tocar ese lado oscuro de la ufología, ¿verdad? Sí, Víctor. Ya ves, ya ves. Poco. Muy poquitos le entran al toro por los cuernos, pero, este, pues, vamos a ver, te digo, fue un comentario que nos hizo Ishtar, y nos llamó mucho la atención, y qué bueno que tú nos confirmas de que sí ha habido algunos casos extraños, posiblemente relacionados con extraterrestres atacando humanos, ¿no? Sí, Víctor, en esos rumbos hay un lugar en Pennsylvania, puede ser ahí cerca de North Carolina, y en esos lugares donde encontraron ahí también, ahí se llama el pueblito Northumberland. North Carolina, ahí te mandé el... La información. Perfecto, pues, Rubén, yo te agradezco mucho por compartir esto con nosotros. Vamos a tener que hacer la pausa, un abrazo a la distancia, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Sigue participando, continúa con Víctor Camacho.